Buen día, buen día a todos, buen día a mamás, buen día a papás, bienvenidos a una clase de matemáticas. El tema de hoy se llama las figuras geométricas, ¿sí? Yo sé que varios de ustedes ya saben tanto reproducirlas como reconocerlas, ¿sí? Pero es necesario que reforcemos el conocimiento de estas, ¿sí? Las figuras geométricas son cuerpos planos, y eso tienen que grabárselo bien. Son cuerpos planos que están compuestos por un conjunto de líneas, ¿sí? Que además tienen diferentes puntos. Y vamos a empezar a hablar de la primera. Bueno, yo sé que todos ustedes la conocen. A ver, adivinen. Redondo, redondo, se puso a rodar, y como era tan gordo, empezó a rodar mucho más veloz. ¿Qué figura es? Sí, es el círculo, niños. El señor círculo, ¿cuántas líneas tendrá? A ver, empezamos haciendo un punto aquí, y hacemos una línea curva. ¿Cuántas líneas había tenido? Solamente una, ¿sí? Siguiente. Cuatro líneas tiene. Dos arriba y dos a los costados. Es el señor cuadrado. Cuadrado. A ver, es el señor cuadrado. Muy bien. Y veremos cuántas líneas tiene. Empezamos a hacer un punto aquí, y vamos. Uno, dos, tres, y cuatro. Le ponemos sus números. Uno, dos, tres, y cuatro. El señor cuadrado había tenido cuatro lados, cuatro líneas, ¿sí? Ahora, ¿quién le tocará? Se parece al techo de una casa, al sombrero de un chinito, y también parece una montaña. ¿Quién es? Sí, es el triángulo, niños. Veremos cuántas líneas tienen. Empezamos haciendo un punto aquí, bajamos. Uno, dos, y tres. Uno, dos, tres líneas, niños. Había tenido uno, dos, y tres. El señor triángulo. A ver, a ver. Esta figura se parece al cuadrado porque tiene cuatro lados también, y tiene cuatro líneas, pero no es el cuadrado. ¿Qué figura será? ¿Qué figura es, niños? Sí, es el señor rectángulo, ¿sí? Y tiene cuatro líneas, como les decía. Hacemos un punto aquí, y uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro líneas. La de arriba y la de abajo son más largas. Miren, se parece al cuadrado, pero no es. Su cuerpo del rectángulo es mucho más largo. En cambio del cuadrado, sus líneas son del mismo tamaño. Sus cuatro líneas son del mismo tamaño. En cambio del rectángulo, dos de sus líneas son más largas. Siguiente figura. ¿Qué se llamará esta figura? Es el rombo, niños, rombo. Y veremos cuántas líneas tienen. Empezamos haciendo un punto ahí arriba. Y bajamos. Uno, dos, tres, y cuatro. Cuatro líneas había tenido, niños. Cuatro. Se parece al cuadrado, fíjense. Sus cuatro lados son del mismo tamaño. Ahora, siguiente figura. ¿Cómo se llamará esta figura? Se llama óvalo. Veremos cuántas líneas tiene. Ay, mi marcador ya no raya. Y vamos. Bajo y vuelvo a subir. Es el óvalo. ¿Cuántas líneas había tenido? Solamente una, que es curva, ¿sí? Se parece al círculo, pero no es igual. El óvalo es mucho más largo. Ahora, ¿qué les parece si a continuación hacemos dibujos, ¿sí? Dibujos de objetos que tengan alguna forma parecida a estas figuras. A ver, haremos la prueba, ¿sí? Y empezamos a dibujar. A ver, yo voy a dibujar algo y ustedes adivinan, ¿sí? Voy a empezar con esto. ¿Qué forma es? Es un círculo. Muy bien. Y yo voy a dibujar esto. ¿Quién adivina? Es un reloj. Muy bien. ¿Quién adivinó? Los relojes tienen forma de un círculo, ¿sí? A ver, siguiente figura. Ya hicimos del círculo. A ver, ¿de qué figura ahora hacemos? Piensen, 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 niños. ¿Puedo hacer? A ver, adivinen. ¿Qué es esto? Es una ventana. ¿Quién adivinó? ¿Quién adivinó? Ahora nos toca hacer con el triángulo. A ver. Uy, esto es súper fácil. Es una casa. Muy bien, fíjense. El techo de una casa se parece, tiene forma triangular. Las ventanas de las casas tienen forma cuadrada. Los relojes tienen forma circular. Bien. Con otras figuras. A ver. Con el rectángulo, si lo pongo así, mejor. ¿Qué es esto, niños? Adivinen, adivinen. Adivinen, ¿qué es esto? Esto es una puerta. Muy bien, las puertas que tenemos en las casas tienen forma rectangular. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué figura es? Es un rombo. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, a ver. ¿Quién adivinó qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Quién adivinó? Eso, bien. Es un cometa. Los cometas tienen forma de rumbo. Muy bien. Bien. Uy, este es el señor óvalo. Y yo voy a hacer un dibujo tan simple. A ver. No le iba a adivinar esto porque esto viene de los pollitos. Esto es de los pollitos. De los de las gallinas. Es un huevo. Los huevos, niños, tienen forma ovalada. Fíjense. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos al óvalo, al ronbo y al rectángulo, ¿sí? Listo. El juego se llama Encontremos Pares, ¿sí? Y un par. Les cuento, niños, que un par es una figura geométrica, una misma figura geométrica, pero repetida en dos fichas. Una y dos. Tienen que encontrar pares. Yo tengo ahorita un par de cuadrados, ¿sí? Ustedes y yo tenemos que encontrar los pares. Fíjense. Este juego consiste en que tienen que memorizar en qué lugar se encuentra cada figura geométrica, ¿sí? Esto va a ayudar, esto nos va a ayudar a estimular nuestra memoria y nuestra concentración, ¿sí? Entonces, concéntrense mucho, concéntrense mucho y observen, que estén muy atentos porque tenemos que encontrar pares. Listo, niños. Una vez que hayamos memorizado la posición de cada una de las fichas, después que hayamos observado muy bien, tenemos que dar la vuelta a todas las fichas y poner número a cada una de ellas de forma ordenada. Empezamos de arriba, ¿sí? Puse uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora entonces jugamos por turnos, ¿sí? Ustedes pueden jugar con su mamá, con su papá o con sus hermanos si quieren, pero ya saben, primero le toca a uno, después le toca al otro. Tenemos que respetar los turnos, nada de gritar, ¿ya saben? ¿Recuerdan que jugábamos esto en el curso el año pasado? ¿Sí? Lo mismo, es lo mismo. Tenemos que jugar de igual manera, respetando los turnos. Gana la persona que se quede con más fichas, ¿sí? A ver, yo voy a empezar. A ver, a ver, veremos. Yo digo el número siete con el número uno. A ver. ¡Wow! Un cuadrado de aquí. ¡Uy, no! Es un rectángulo. Bueno, entonces, no son iguales, ¿sí? Entonces, como no son iguales, damos la vuelta, las fichas, y seguimos jugando. Luego le va a tocar, es el turno de la otra persona. En esta ocasión yo estoy solita y no puedo jugar con nadie, entonces, le va a tocar a la otra persona, ¿sí? Después me va a tocar a mí otra vez y digo ahora, ¿qué les parece si elijo el número seis con el número ocho? A ver, vamos a dar la vuelta y veremos. Es un triángulo y un triángulo aquí. Sí, ya tengo mi primer par, sí. Entonces, retiro, porque estas fichas ya son mías, entonces me las puedo agarrar. Y, como les dije, gana la persona que tenga más fichas, ¿sí? En esta ocasión yo tengo dos, ¿sí? Dos fichas ya tengo, entonces, y así continuamos jugando hasta que las fichas se acaben. Solamente va a haber un solo ganador, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes pongan en práctica este juego, ya que estimula nuestra memoria, nuestra atención y nuestra concentración. Si jugamos este juego, incluso vamos a poder ser niños mucho más inteligentes, vamos a razonar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, niños, ustedes tienen que jugar esto en casa, ya que tienen todos los materiales que les he mandado en sus bolsitas. Entonces, una vez que jueguen, sacan una foto y me la mandan. O si quieren, me pueden mandar un poquito del video, ¿sí? Ahora, niños, vamos a hablar de la tarea. La tarea está en sus cuadernos, ¿sí? Vamos a reforzar la escritura del número cuatro. ¿Se acuerdan que les dije que el cuadrado tiene cuatro lados, cuatro líneas? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro líneas, ¿sí? Entonces, ustedes van a reforzar en su cuaderno el número cuatro. Y luego, en la página 124 del tomo A, ustedes van a encontrar un paisaje que está compuesto por figuras geométricas, ¿sí? Que sus papás se los lean la consigna y ustedes la pintan de acuerdo a lo que digan, ¿sí? Además, niños, ustedes pueden realizar el juego que hemos hecho en sus casitas, ya que tienen todo el material. Tienen hojas blancas, tienen hojas de colores, tienen uju, carpicola. Tienen tijeras, también pueden recortarlas y jugar con eso. En sus casitas, sacan una foto a estas actividades y me la muestran. Niños, a mi WhatsApp, por favor, ¿sí? Entonces, les mando un beso enorme a toditos ustedes. Y no se olviden que siempre tienen que lavarse las manos después de salir del baño y antes de comer. Pero siempre, siempre, niños, porque tienen que estar súper limpios, ¿sí? Los quiero mucho, mis amores. Adiós.